11 de la mañana, 11 minutos, estamos en Canal 11 y vamos con nuestro móvil en vivo, Laura, adelante. Gracias Marce. Bueno, del centro de Maldonado nos vinimos hasta la unidad número 3, el pabellón de las Rosas, aquí en Maldonado. Una actividad distinta, un móvil distinto el día de hoy, porque se está desarrollando una actividad de celebración, por decirlo de alguna forma. Fénix, esta movida tan linda y tan importante en la cual hemos charlado con ellos en más de una oportunidad, está cumpliendo dos años aquí en Las Rosas. Y es por eso que ya a mi lado está Gonzalo Mieres, para que me cuente un poquito de qué se trata esta celebración. Como decía yo, ustedes detrás de mí podrán ver que se está llevando adelante un partido, en este caso de fútbol, muy interesante, entre los reclusos del pabellón de Las Rosas. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Contanos un poquito qué es lo que está pasando hoy, porque están celebrando dos años. Sí, en realidad lo que estamos celebrando son dos años de tener pabellón propio. Hace casi cinco años que estamos trabajando acá en Fénix, y bueno, queríamos agradecer más que nada, es una jornada de agradecimiento, porque a partir de tener pabellones propios pudimos desarrollar mucho lo que es la conducta, que el equipo se haga más compacto, un grupo de pertenencia, todo eso que siempre buscamos para que vayan sosteniendo el día a día acá. En los pabellones nuestros no hay consumo de drogas, ni alcohol, ni ninguna sustancia intoxicante, no hay armas, no hay violencia, digamos. Eso es el objetivo en el que pudimos aislar a un grupo con el que trabajamos, y demostrar que si el entorno es el adecuado y el apoyo es el adecuado, ellos responden y muy bien. Es un pabellón que además en este último tiempo creció, ¿no? Porque les otorgaron otro sector. Sí, sí, ahora tenemos dos sectores y que comparten incluso un patio, jardín, tienen una canchita accesible, y pueden, trabajan en general todos, estudian, acá damos talleres nosotros también, talleres de adicciones, estamos ahora terminando las coordinaciones para un taller de emociones, para trabajo emocional, y tenemos un taller de arte, y bueno, seguimos en coordinación con la parte técnica acá de la cárcel, que dan los talleres de secundaria, de educación, de formal, digamos, ¿no? ¿De cuántos reclusos hablamos aproximadamente que hoy integran lo que es el Proyecto Fénix, aquí en Las Rosas? Sí, nosotros trabajamos con hombres y con el femenino y el masculino, y en el masculino hoy son 40, en el equipo estamos limitados por un tema de espacio, y en el femenino son 15 más o menos, que bueno, han sido alguna vez, llegamos a tener 20, pero a veces se van yendo en libertad, y bueno, eso va variando, pero en general son entre 15 y 20 chicas. De todas las edades, y en el caso de las mujeres de distintos sectores, ¿no? Sí, en el caso de las mujeres de distintos sectores, en el caso de los varones también, porque hay un grupo que está en el pabellón Fénix, pero hay otros que todavía están en el sendario, y bajan para la actividad, y bueno, se van ganando el espacio allá con la constancia, la persistencia y el cambio de actitud, ¿no? ¿Cómo es el trabajo en sí de ustedes para, a ver, sabemos que para ingresar, por ejemplo, hoy nosotros para ingresar tuvimos que hacer un montón de trámites lógicos del ingreso a una cárcel, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de ustedes para conseguir este tipo de actividades? Porque me imagino que no debe ser sencillo tampoco para las autoridades, hoy además tengo entendido que viene el comisionado carcelario, que estaba llegando también, digo, hay una movida importante el día de hoy. Sí, sí, hoy vino, ya venía para Maldonado, pero vino con su equipo, vino más temprano, Juan Miguel Petit, es el comisionado parlamentario para las cárceles. Bueno, lo que consultabas, si es difícil, lleva su tramiterío, es engorroso como toda la burocracia, hay cosas que ya hemos ido adelantando con todos estos años y que nos facilita un poco, pero todos son trámites y los hacemos, entendemos que hay cuestiones superiores a nuestro proyecto, que es la seguridad, porque cualquier cosa que no salga bien va en detrimento de todos, empezando por nosotros, que no podemos hacer nada de forma desprolija. Entonces presentamos todo, hacemos todos los pedidos de ingreso, de todo, en el caso de hoy que vamos a hacer un asado, por ejemplo, bueno, hicimos una lista de todos los ingredientes, todo lo que íbamos a traer, la gente que vino de periodistas también, pasamos todos los datos. Nada, nos dedicamos a hacer las cosas lo más prolijo posible para que ellos estén conformes con nuestra actitud en ese aspecto. ¿Cómo lo toman ellos, los reclusos? Podemos entender también que no sea nada simpático para ellos la llegada nuestra, por ejemplo. Ellos están felices, que venga gente de la calle, que conozca su historia, que vean su nuevo enfoque de la vida, en general están felices. Todos los que están acá están de acuerdo que podamos hacer imágenes, mostrar la evolución que están haciendo, cómo están creciendo, fortaleciéndose y tratando de formarse lo más posible para cuando les toque recuperar la libertad, ese momento tan crítico, estar sostenidos y acompañados por un grupo. Yo te iba a preguntar ahora justamente, ¿qué pasa con el después? Porque me imagino que el cambio se debe ver después, ¿no? Si bien ahora están contenidos, bueno, ustedes son como una especie de sostén que están rodeándolos y manteniéndolos contenidos, sin consumir, por ejemplo, que es la parte más problemática. ¿Qué pasa con el después, cuando salen? Claro. Nosotros hacemos todo lo posible acá para trabajar en la independencia de ellos, que ellos no necesiten de que les digamos qué hacer, qué está bien y qué está mal. Igual, algunos trabajos de valores se van dando, se van explicando enfoques, ellos los van entendiendo, hay gente que nunca lo había pensado de la manera que les estamos planteando el dejar pasar cosas para tener un mejor rédito más adelante, postergar la ansiedad o la respuesta o la reacción, sostener con firmeza una postura, pero sin entrar en conflicto y perder terreno. Entonces, todo ese trabajo que se va haciendo al salir, algunos lo tienen mucho más sólido, otros menos. Y bueno, siguen en contacto con nosotros, nosotros nos juntamos con ellos, incluso, no sé, cada 15 o 20 días a comer juntos en una pizzería, vamos, o en lo de Charlie, uno de los voluntarios, compartimos unas pizzas y nuestras vivencias, tanto ellos como nosotros. Y bueno, se genera eso, un grupo de contención, de sostén, que no es dependiente, no dependen de nosotros, ellos tienen su vida, los acompañamos, los ayudamos con su currículum y a buscar oportunidades, pero se las consiguen ellos. Es parte de la clave esa, ¿no? Yo creo que es la clave. Sí, lo otro es asistencialismo, que sabemos que no funciona, nosotros vamos en la dirección opuesta, en la independencia, en la autonomía y el crecimiento personal. Gonzalo, no te queremos sacar más tiempo, la verdad que es una jornada hoy, a pesar del frío y de la valentía de este hombre de manga corta, que no podemos creer. Doble camiseta. Es una jornada muy linda que se está llevando adelante aquí en el Pabellón de las Rosas, como te decía, en la unión número 13. Un móvil diferente, una salida distinta, porque no es tampoco fácil para nosotros acceder, tener la chance de poder venir, acceder, ver este tipo de cosas y transmitírselo también a la audiencia. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir. Esto, como te decía, es una jornada de agradecimiento desde las autoridades que siempre nos han dado con control, pero nos han dado para adelante para que propongamos y que llevemos adelante. Ven los resultados y con eso se va facilitando más el intercambio. Agradecer a ellos, agradecer a todos los voluntarios que dedican su tiempo a esto. Y bueno, adiós que nos da un día más cada día. Muchísimas gracias. No, a vos. Marce, ¿volvemos contigo? ¿Te parece? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Laura. Muy interesante todo. Ahora no tenemos que ir a la pausa, pero antes quiero decirte que estés donde estés, todos los caminos conducen a Paseo del Este Shopping Mall. Las marcas más importantes en un lugar ideal para tu paseo de compras y servicios. Si estás en Punta del Este, La Barra, Solanas, Maldonado o San Carlos, estás a menos de ocho minutos. Vení a tu Shopping Mall de Maldonado a vivir la naturaleza en toda su dimensión. Ruta 39 y Perimetral de Maldonado, Paseo del Este, el nuevo corazón de la ciudad. 11 y 21, pausa y venimos. Maldonado, Paseo del Este, la Barra, Solanas, 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 Maldonado, Gracias.